Todavía no tenemos más bien reportes negativos respecto a las precipitaciones, que más bien es una bendición. Por el momento todos están expresando su alegría porque está revivando lo que es los cultivos, la ganadería y otras actividades. Esperemos de que esto pueda ir alimentándonos para que todas las personas tengamos algo de productividad que es la alimentación. Entonces vamos a estar al tanto, no tenemos reportes tampoco de incendios, está absolutamente apagada. Nos está acompañando en las lluvias y en el tema de sequía, conforme ha habido requerimientos de los municipios, se está haciendo las atenciones. Hay una conexión con los municipios, estamos haciendo permanentemente una capacitación, una interconexión a través de vías virtuales como el Zoom, Meet, etc. para que se organizen los municipios y podamos llegar con la cronología que se ha programado. ¿Avances de sequía? Sí, precisamente a eso me refería. Estamos haciendo las entregas conforme se ha hecho una planificación de un cronograma y para llegar a los municipios se hacen los contactos con los municipios y allá están esperando los municipios debidamente organizados. Gracias. Gracias.